China busca contribuir a la reducción de la pobreza, a la creación de empleo, a la generación de ingresos y a la mejora de la calidad de vida de las personas en África. En este sentido, la Cumbre 2024 del FOCAC fomenta la colaboración industrial, la conectividad y la cooperación en cadenas industriales y de suministro entre las firmas chinas y las industrias africanas. Seguimos buscando socios chinos en la industria. El rango es amplio. Los sectores de los medicamentos, minería, agricultura, agroindustria seguirán buscando socios. Ya hemos establecido lugares para que compañías chinas se vinculen con Camerún para formar asociaciones sostenibles. China y África fomentarán la modernización para mejorar la calidad y la eficiencia de su cooperación con una clara apuesta por la innovación y el desarrollo de talentos. China ha establecido 17 talleres Luban en toda África. Estos talleres no solo promueven el desarrollo y la innovación mediante la educación vocacional, sino que también impulsan el crecimiento de la manufactura y las industrias tecnológicas locales. Necesitamos impulsar las explotaciones a media y a gran escala. Esto es muy importante para poder alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 1 y adquirir las herramientas para poner fin al hambre y aliviar la pobreza en nuestro país. Hasta finales del año pasado, China había establecido 24 centros de demostración de tecnología agrícola en África. Gracias a ello, se han promovido más de 300 tecnologías avanzadas que ya benefician a más de un millón de pequeños agricultores. China y África no han dejado de fomentar la cooperación agrícola y comercial. China le confiere una gran importancia a los productos especializados africanos, cuyas importaciones han experimentado índices de crecimiento superiores al 10% durante varios años consecutivos. En 2023, China se convirtió en el segundo mayor destino de las exportaciones agrícolas de África. Loalaba es la capital del cobalto en el mundo. Tenemos cobre, somos los segundos en todo el mundo. También hemos descubierto litio. Ahora tenemos níquel, tenemos manganeso. Lo único que necesitamos ahora es electricidad. China y los países africanos trabajan para fomentar la industrialización, la modernización agrícola y el desarrollo verde con sus propias características nacionales y encabezar, con ello, el proceso de modernización en el sur global. CGTN en Español.